¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me mantengo en la humildad No soy tu secretaria Tengo colegas de verdad Que no me van a engañar Que no pueden discrepar Hacerse adicta Que no vuelvan jamás Esa cosa es suya Voy más allá A ese lugar Donde no me puedo ni acordar Yo lo que quiero es ser presa De mi pati mamá De mi pati mamá Yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala bla que te naleta a los vecinos Estamos regaos, pasamos de cuarenta en el Kelly Y el fin de que viene te juro que no me lío Yo no soy la chica mona de la peli Yo soy la mala bla que te naleta a los vecinos Estamos regaos, pasamos de cuarenta en el Kelly Y el fin de que viene te juro que no me lío Salgo de casa con la obra pegada al culo Con mi legañas, con mi poco disimulo El lápiz de ojos restregado hasta la frente Y el abrigo lleno de mierda siempre Mamá, mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar Tu pelo, tu rojo, tu forma de andar Más raperas que la gama en los pantacas Panamás polémicas que la barba de mi hermana Sacarte en mi tabá, que vengo con ganas La sonrisa puesta, las garras afiladas Comida familiar, normal que de mí no se fíen Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe La oveja negra, la extraña, la excéntrica La que hace menos gracia cuando te replica Cuando incomoda no mola ya chica Si sabes que soy rarita ¿Pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques Yo le hago pasar la azotea con mis chiques Conmigo no cuente, échame de comer aparte No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante ¿Por qué rechista, cerveza sin limón? En la fiesta no mixta, de Colocón Las desheredadas, prima, síguenos la pista Esto es levo, kiki, rap, trans, feminista Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo no soy un florero más Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, ser referente sea Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo no soy un florero más Yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, ser referente sea Leyendo a Eric Fromm, escuchando a Camarón Dando charlas de formación o bebiendo ron Sexo, dramas, conciertos y poliamor No tengo tiempo pa' tanta gestión Estoy desconstruyendo lo de la autodestrucción Dando palmas y cantando por un acento a charnegao En la calle, en la vaina, en el parque de al lado El polito impoluto, el pelo siempre despeinado Cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje Cada verano más pereza a depilarme Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero Mira qué bonita a mí, más nada Tengo pa' nene, ni canene, ni caché Tengo a mi comare pa' pasarlo bien La única que tal y me sé responder El amor que estamos, lo quiero saber El caos de siempre, más, ya lo sé Estamos felices, no sé ni por qué Oye, dime qué es lo que Yo no sé la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca que tiene alerta a los vecinos Estamos nega o pasa más de cuarenta en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío Yo no sé la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca que tiene alerta a los vecinos Estamos nega o pasa más de cuarenta en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío Yo no sé la chica mona de la peli Yo soy la mala blanca que tiene alerta a los vecinos Estamos nega o pasa más de cuarenta en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío Yo no soy la chica, mona de las pedí Yo soy la mala, la que se maleta los vecinos Estamos de capas a más de cuarenta en el que el niño Decime que vienes, te juro que no me digas Yo no soy fero, ma Yo no soy fero, ma Ser referente se hace